¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit.com. Vamos a aprovechar que estamos con Guadalupe Guerrero, ella es la candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano. En una fecha muy especial y antes que nada quiero estrenarle directamente de manera personal muchas felicidades por el Día de las Madres. Por el Día de las Madres. Lupita, muchas felicidades. Tienes evento hoy, ¿en dónde estamos? ¿Y qué le dices a las mujeres, a las madres de familia? Muchas gracias, Mauricio. Y por supuesto felicitar a todas las mujeres, en especial hoy a las madres, porque en México tenemos muy arraigada esta tradición de conmemorarnos y yo creo que debería ser todo el año, ¿eh? Porque las mamás somos 24 horas, 365 días del año y yo me siento muy contenta y muy afortunada de ser madre, por supuesto que es una bendición. Es un gran reto que nos genera crecimiento en lo personal, en lo familiar y que pues hoy lo celebro trabajando. Ya tuve la oportunidad de comer con mis hijos y que hoy estoy aquí para venir a platicar con los vecinos, porque bueno, el trabajo y el compromiso continúa. Estamos en la colonia Bugantilias, muy contentos del trabajo que se ha realizado en esta colonia y hacer compromisos nuevos de trabajo con los vecinos. ¿Y qué le dices a las mujeres que viven en situación difícil, social, laboral, familiar? En el caso de que tú ganes ya las elecciones del próximo 6 de junio, ¿qué tienes en tu plan de gobierno para impulsar? Mi compromiso, por supuesto, Mauricio, es ser una gran aliada. Yo como mujer, como jefa de familia que me ha tocado ser en estos últimos años, obviamente sé lo difícil que cuesta, lo difícil que es salirle adelante y pues que mi compromiso será generar sobre todo la oportunidad para que las mujeres se superen en lo económico, que hoy vamos a trabajarle como nunca la parte de los créditos, de los microcréditos para negocios, de los créditos a fondo perdido para hacer cooperativas, de la capacitación sin costo para que las mujeres hoy puedan aprender un oficio o un taller, termine la prepa, termine la secundaria. Voy a estar muy enfocada en que las jóvenes, que ya son madres, no dejen de estudiar. Hoy tenemos muchas opciones en las que estamos haciendo alianzas importantes para que continúen sus estudios, vamos a enfocarnos también en las guarderías y en tener políticas de género que sean transversales para las direcciones de nuestro municipio. Muy bien, te vamos a dejar para que llegues a saludar a las madres, a la gente y nos vamos a despedir con esta postal, teniéndote a ti de frente con tu cubrebocas y presentarles a Guadalupe Guerrero, Lupita Guerrero. Ella es la candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el partido Movimiento Ciudadano. Gracias, Lupita. Gracias, felicidades a todos. Gracias, Lupita.